Por fin se nos hizo hermosa Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error ¡Cierro! ¡Venga, Cintia! ¡Vamos de Mariana! ¡Arra pues! Y como dice Me voy a morir de amor Por todo lo vivido Y ahora tengo el temor De seguir en el error Todo lo que pasó Nunca me puse a pensar Que lo nuestro alguna vez Se podría terminar Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Me equivoqué, me equivoqué Castígame, me equivoqué, me equivoqué Perdóname Me equivoqué, me equivoqué Castígame, castígame Seré una niña buena Castígame Seré una niña buena Arre, muy bien ¡Gracias, camones!